Más, y ya no puedo más, estoy harta de rodar como una noria Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida Por amor, no quiero más vida que su vida, melancolía Señores, con más música, con entretenimiento, les digo bienvenidos a este verano 2022 Y recibimos a una orquesta que está en el top, en los primeros lugares del cariño de todo el Perú Ellos son la Gran Orquesta Internacional Diego, hola papito ¿Cuál es tu playa favorita? Que es mi pregunta de ahora, playa favorita Cantolado en la punta, callao Papito, ¿tu playa favorita? Bueno, eh... Gracias Yo he dormido Oye, no sé por qué, pero se demoró tanto que yo sabía que León se había dormido Papito, ¿cuál es tu playa favorita? Mi puerto de Pacasmayo, por supuesto, mi tierra natal ¿Tu playa favorita? Pacasmayo Papito, ay, qué lindo ¿Tú no vas a la playa? Sí, 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 sí Claro No vale, falta broncear ¿Qué pasa? No, con sombrero Papito, ¿cuál es la playa a la que tú vas? Buhama, Buhama Qué rejo Rejo, claro Cristianito lindo, bienvenido a este veinte Entonces, mira, estamos haciendo un resumen de personas que más han venido al programa Ahí en el ranking Después del elenco estás tú Bueno, es que me han invitado, yo siempre contento de ver ti Te queremos, Cristian Te queremos Te queremos Antes que tuviera músculo Antes que te inyectaran Antes de todos esos procesos Cristianito, nos hacemos una fotito Por favor Así empieza Con grado orquesta El Reventonazo 2022 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!